No hay mejor remedio que el tiempo. Familia del Dicho, ¿cómo están? Yo soy Pepe Valdivieso y junto a mí, el convalesciente. Emanuel Morales. Emanuel Morales, ¿cómo estás? Todo bien, amigo, qué gusto verte. ¿Todo bien? ¿Seguro? Todo bien en casa. Porque la familia bonita del Dicho y yo vemos como que no. Como que no. Es parte del look zombie que traigo hoy. El look zombie. Oye, cuéntame, cuéntame. A ver, esto obviamente es por el personaje Pedro de este capítulo, que pues tiene un problema de alcoholismo, pero supongo que el problema se le agrava a circunstancias y a situaciones un poco extremas, al parecer. Sí, Pedro tiene una tristeza muy profunda porque pierde a su mujer y en un accidente laboral se cae de un andamio y pues este es el resultado. Se cae del andamio por andar aquí enfiestado. Oye, a ver, pero entonces desarrolla alcoholismo por un trauma, ¿no? Sí, la tristeza. La tristeza de perder a su mujer y de no tener el control de su vida. Y bueno, pues hay que ponerle ojo a eso, ¿no, amigo? Y también pues deja a un lado la familia, ¿no? Sí, la familia siempre tiene que ser lo más importante y a todas las personas que están atravesando por esta situación, pues debe ser muy difícil y bueno, pues este es el reflejo de lo que pasa cuando no mides tus vicios. Los vicios. Oye, pero ¿por qué fue que no buscó ayuda a tu personaje al sentir esta tristeza? Es como me siento en los tres tristes tigres. Tres tristes tigres, pero ya... Esta tristeza. ¿Por qué no buscó ayuda al sentir esta tristeza? Yo creo que por pena, yo creo que por miedo, es lo que pasa muchas veces, ¿no? Que a veces uno no pide ayuda cuando uno la necesita y hay que hacerlo, hay que pedir ayuda. Si uno no puede con la realidad que está viviendo, pues hay que salir adelante y hacerlo con los profesionales. Yo creo que es lo mejor. Oye, a ver, aquí te va una pregunta. De repente las personas que caen en esta adicción, que es el alcoholismo, no se dan cuenta que necesitan ayuda. Requiere, bueno, se requiere la intervención de los familiares, de los amigos, de la gente a su alrededor. ¿Qué se le dice a alguien que tiene alcoholismo para que agarre la onda, para que busque ayuda? ¿Qué se le dice? Mira, yo creo que es un problema que se tiene que tomar con mucha seriedad. Que sí, efectivamente es un problema social, que hay que estar conscientes que las demás personas pueden tenerlo y que hay que ser cuidadoso, ¿no? Sobre todo eso, ser cuidadoso y pedir ayuda profesional si es que estás en un lugar donde no puedes tener el control sobre la situación. Ok, entonces a lo mejor sería guiarlos o invitarlos a que se traten por medio de la empatía, ¿no? Sí, la empatía. Como de que, oye, a lo mejor es normal lo que te está pasando, es normal lo que se siente, es normal que te sientas triste, pero también es normal que busques ayuda y que salgas adelante. Sí, fíjate que, y además en el dicho siempre me toca ser estos personajes que requieren de muchísima empatía. Entonces es padrísimo poder contar esta historia y ponerla aquí en el auditorio para que la gente lo platique en su casa y diga, mira, a lo mejor estamos viviendo una situación parecida y tener una alerta amarilla, ¿no? Exacto, de repente puede ser como de que, ah, porque hay una línea muy delgada entre a lo mejor le gusta la fiesta y ya alcoholismo, ¿no? Yo creo que ya cuando estás en esta situación como a Pedro le pasa, donde pierdes el control de tu trabajo, de tu vida, hay que pedir ayuda, definitivamente, sin pena, hay que pedir ayuda, hay que recurrir a los profesionales y todos los que estamos alrededor de una persona que tiene un problema de alcoholismo, pues, este, ayudarla y muchas veces hasta está poniendo el ejemplo, ¿no? Exactamente, y dijiste algo muy importante que es la definición de un vicio, de una adicción, cuando ya no tienes control de tu vida, de tu trabajo, de lo que dices, de lo que haces, ya se considera adicción, familia bonita del dicho y se tiene que tratar. Hay que tratarla, hay que ayudar a las personas que tienen este problema y ser empáticos, como lo dijiste tú, ¿no? Exactamente, porque pues no queremos llegar a estos límites, oye. No, no queremos llegar a esto y no queremos ver a nadie de nuestra familia en esta situación. Exactamente, exactamente. Familia bonita del dicho, pues, habrá que ver este capítulo, habrá que verlo, pues, con mucho detalle, con lupa, con mucho cuidado. Muchas gracias, Emanuel, por estar interpretando a este personaje tan necesario en este capítulo y en la sociedad. A ti, querido, y muy contento de estar en este programa y de seguir siendo parte de los 10 años del dicho. Es que eres parte de la familia bonita del dicho y ustedes también, familia bonita del dicho, les agradecemos ver este capítulo y todos los capítulos del dicho y les recordamos que, como dice el dicho, cumplimos 10 añotes. 10 años. 10 añotes. Gracias a quién, Emanuel. Gracias a todos ustedes. Exactamente.